Pocos nombres evocan tanto terror y tiranía como el de Benito Mussolini. Desde que se hizo del poder nacional hasta su papel en la guerra más grande de la historia. Acompáñenos en el vídeo de hoy mientras exploramos las cosas diabólicas que Benito Mussolini hizo durante su reinado. Número 11. Origen y desarrollo del fascismo en Italia. Tras la primera guerra mundial, Italia se enfrentó a un difícil periodo de dificultades económicas e inestabilidad política. La depresión que impregnaba la sociedad italiana proporcionó un terreno fértil para el ascenso de Benito Mussolini, un antiguo socialista que se convirtió en un nacionalista radical a través de una serie de movimientos calculados. El ascenso de Mussolini al poder allanó el camino para el nacimiento de carga de la Italia fascista. El año clave fue 1919, cuando Italia, a pesar de estar en el bando vencedor de la guerra, se sintió traicionada por la Conferencia de Paz de París. Las ganancias territoriales prometidas en el Tratado de Londres de 1915 no se materializaron, lo que dejó a los italianos profundamente decepcionados y con una sensación de victoria mutilada. Este agravio nacionalista sirvió de catalizador crucial para la manipulación de Mussolini. Mussolini fundó el Partido Fascista el 23 de marzo de 1919. Capitalizando estratégicamente la desilusión generalizada dentro de Italia, la plataforma fascista ofrecía una visión convincente, la reactivación de la economía italiana, la restauración del orgullo nacional y el restablecimiento de la estabilidad en un panorama políticamente caótico. Su ideología, caracterizada por un nacionalismo extremo, un simbolismo militante y un sentimiento anticomunista, resonó entre muchos italianos, especialmente en las regiones septentrionales desgarradas por la guerra. El ascenso de los fascistas fue rápido y violento, ayudado por la formación de escuadrones paramilitares conocidos como camisas negras. Compuestos en gran parte por veteranos de guerra desilusionados, estos escuadrones desencadenaron ataques brutales contra socialistas, comunistas y otros oponentes políticos. Sorprendentemente, esta violencia infundió una sensación de orden y seguridad, ganándose el apoyo de la clase media conservadora y la élite industrial, que buscaban la estabilidad por encima de todo. Para afianzar aún más su control del poder, Mussolini desplegó la propaganda para manipular a la opinión pública. Al tiempo que se presentaba como un líder dinámico y decisivo, presentó a su movimiento como la única forja capaz de devolver a Italia su antigua gloria. Los carismáticos discursos de Mussolini se pronunciaban con gran estilo teatral. Incluso prometió reconstruir la destrozada economía italiana mediante la implantación del corporativismo, un sistema destinado a unir los diferentes sectores de la economía bajo el control del Estado para minimizar el conflicto de clases. Número 10. El momento crucial en el que Mussolini se hizo con el poder. El año 1922 fue un momento en el que Italia se encontraba en un estado de agitación política, con el gobierno luchando por restablecer el orden. Fue durante este tiempo cuando Mussolini vio una oportunidad. Organizó la Marcha sobre Roma, un movimiento político más que militar, que persuadió al rey Víctor Manuel III para que le invitara a formar gobierno evitando posibles actos de violencia. Inicialmente, el nombramiento de Mussolini como primer ministro se consideró una medida temporal. Sin embargo, mediante la manipulación, las habilidades políticas y la intimidación, Mussolini desmanteló gradualmente las instituciones democráticas. En 1925 se declaró a sí mismo il duce, que era un lema para ser el líder, e Italia se convirtió en una dictadura. El gobierno fascista de Mussolini se caracterizó por una política exterior agresiva, la supresión de la disidencia y grandes proyectos como el drenaje de las marismas pontinas, que a menudo tuvieron beneficios económicos cuestionables. El culto a la personalidad que rodeaba a Mussolini y a su partido fascista ejerció una influencia omnipresente en todos los aspectos de la vida italiana. El control del régimen, las alianzas y las políticas económicas de Mussolini. Un símbolo notable del control de Mussolini fue su afirmación de que había conseguido que los trenes italianos funcionaran a su hora. Esta afirmación, independientemente de su exactitud, fue una herramienta de propaganda utilizada para presentar al régimen como eficiente salvador de la sociedad italiana. La consolidación del poder de Mussolini no solo implicó represión, sino también alianzas estratégicas. Mediante el Tratado de Letrán de 1929, se ganó el apoyo de la Iglesia Católica al reconocer a la ciudad del Vaticano como Estado independiente y conceder privilegios a la Iglesia dentro de Italia. Económicamente, Mussolini perseguía la autosuficiencia. Su objetivo era reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Inició grandes proyectos de obras públicas para mejorar las infraestructuras y mostrar el poder del régimen. Sin embargo, estos esfuerzos tuvieron resultados desiguales y la economía siguió siendo débil y dependiente del comercio exterior. El culto a la personalidad en torno a Mussolini desempeñó un papel vital en su dictadura. Se le representaba como una figura casi sobrehumana que encarnaba la voluntad de la nación y era el artífice del renacimiento de Italia. Este culto se cultivó cuidadosamente a través de la propaganda, con discursos y apariciones públicas de Mussolini guionizados para reforzar su imagen de líder dinámico y poderoso. Bajo el gobierno de Mussolini, Italia se convirtió en un Estado policial donde la disidencia era brutalmente aplastada y la identidad individual era sustituida por la voluntad colectiva del Estado fascista. Mussolini mantuvo su dictadura mediante una combinación de astucia política, dura represión y propaganda hasta su caída durante la Segunda Guerra Mundial. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 9. Las leyes raciales de Mussolini y la persecución de los juzgios italianos. En la historia de la Italia fascista, el año 1938 se erige como un escalofriante capítulo marcado por la oscuridad y la desesperación. Fue durante este año cuando el régimen de Benito Mussolini dio un desgarrador giro hacia la persecución racial con la introducción de las infames leyes raciales. Estas leyes, fuertemente influidas por la repulsiva ideología de la Alemania nazi, desataron una oleada de sufrimiento y discriminación contra la comunidad judía en Italia. Se trataba de una comunidad que había sido parte integrante de la sociedad italiana durante siglos. Antes de este periodo, la población judía en Italia, aproximadamente 47, había disfrutado de cierto grado de integración y libertad. Sin embargo, a medida que Mussolini buscaba lazos más estrechos con la Alemania de Adolf Hitler, empezaron a soplar vientos de cambio ominosos, la adopción por parte del régimen fascista de políticas antisemíticas supuso un giro chocante que alineó a Italia con el odio venenoso de los nazis hacia los judíos. Las leyes raciales consistían en una serie de actos legislativos que despojaban sistemáticamente a los judíos italianos de sus derechos y de su dignidad humana. El primer golpe llegó en julio de 1938 con el Manifiesto de la Raza, una publicación que propagaba la existencia de una supuesta raza italiana pura y designaba a los judíos como intrusos extranjeros. Esta propaganda racial y pseudocientífica sentó las bases de la persecución legal que siguió. En septiembre del mismo año, el gobierno italiano promulgó leyes que prohibían a los judíos asistir a las escuelas y universidades públicas, les prohibían ocupar cargos en el gobierno y les excluían de servir en el ejército. Además, estas leyes causaron estragos en su vida profesional, ya que se prohibió a los judíos poseer o dirigir empresas con más de 100 empleados. El impacto económico fue inmediato y devastador y muchos judíos perdieron su medio de vida. Sin embargo, de la noche a la mañana, las ramificaciones fueron mucho más allá de la esfera económica y golpearon el corazón de la vida social cotidiana. Se prohibieron los matrimonios entre judíos y no judíos. Esto desgarró las relaciones existentes y aisló a la comunidad judía, tachándola de forastera en su propia nación. La implacable maquinaria propagandística del régimen trabajó sin descanso para reforzar estas leyes, bombardeando a la población italiana con una retórica antiséptica. Periódicos, programas de radio y películas se alistaron para describir a los judíos como enemigos de la raza italiana. Ni siquiera los libros de texto para niños se salvaron, ya que las nuevas ediciones revisadas contenían referencias despectivas a los judíos. Aunque la aplicación de las leyes raciales varió según la región, el impacto general para los judíos italianos fue una atmósfera de miedo e incertidumbre. Las familias se vieron desgarradas, las carreras destruidas y un profundo sentimiento de traición impregnó a la comunidad, una vez seguros de su identidad italiana. A medida que la Segunda Guerra Mundial hacía estragos e Italia se entrelazaba más con la Alemania, la situación se deterioró aún más. En 1943, tras la rendición de Italia y la posterior ocupación alemana, los judíos italianos se enfrentaron a los horrores inimaginables de la deportación a campo de la concentración. Trágicamente, aproximadamente ocho. Judíos italianos perdieron la vida en el holocausto, una marca indeleble del régimen fascista y del consiguiente sufrimiento padecido por toda una comunidad. Número ocho. El inquietante legado de los campos de concentración italianos. Durante el caos de la Segunda Guerra Mundial, la sombría realidad de los campos de concentración italianos emerge como una historia olvidada, eclipsada por los horrores de sus homólogos nazis. Estos campos, diseminados por varios territorios italianos, cuentan una historia escalofriante del sufrimiento humano bajo el dominio fascista, especialmente en lugares como Rodas y Libia. Las raíces de estos campos de concentración italianos se remontan a finales de la década de 1930. Fue el resultado de la expansión de Italia por el norte de África y los Balcanes. Impulsados por las ambiciones imperiales de Benito Mussolini, estos campos sirvieron como herramientas de represión, haciendo cumplir las leyes raciales y las agendas políticas bajo el régimen fascista. A diferencia de los campos de exterminio nazi, los campos italianos se centraron en el internamiento y los trabajos forzados, pero su crueldad siguió sin control. En Libia, lugares como el campo de Elagala se convirtieron en símbolos del horror, donde hombres, mujeres y niños se enfrentaban a trabajos forzados, hambre y enfermedades. La falta de saneamiento y de atención médica provocó un asombroso número de muertos, con decenas de miles pereciendo a causa de la malnutrición y la enfermedad, en las pintorescas islas dodecanesas. Al igual que las carreteras, los campos italianos acogieron a prisioneros políticos y judíos, sobre todo tras las leyes raciales de 1938. El campo de Rodas sirvió de escala antes de las deportaciones a Auschwitz. Aunque las condiciones en los campos italianos no eran tan letales como las de Libia, los internos soportaban el hacinamiento, una alimentación inadecuada y una higiene deficiente, lo que quebrantaba su ánimo. Los campos funcionaban bajo un estricto sistema de control, en el que las autoridades ejercían un poder absoluto sobre los cautivos, sometiéndolos a crueles castigos y vigilancia. Un aspecto alarmante de los campos de concentración italianos es su relativo anonimato durante y después de la guerra. Contrasta fuertemente con las bien documentadas atrocidades del holocausto. Este olvido histórico ha creado un punto ciego a la hora de reconocer todo el alcance de los crímenes de guerra de la Italia fascista. Número 7. Modelar las mentes. Silenciar la disidencia. La maquinaria propagandística de la Italia fascista. La propaganda en la Italia fascista no era solo una herramienta. Era la columna vertebral que sostenía el régimen de Mussolini, moldeando la opinión pública e inyectando la ideología fascista en todos los rincones de la sociedad italiana. Bajo la sombra de Benito Mussolini, la propaganda se convirtió en una intrincada danza de mitos, espectáculo y miedo. Elaborando una cultura fascista unificada, el régimen de Mussolini esgrimió la propaganda como un arma poderosa, aprovechando los periódicos, la radio, el cine y más tarde, la televisión para difundir la doctrina fascista. Al hacerse cargo personalmente del Ministerio de Prensa y Propaganda en 1935, Mussolini se aseguró de que todos los mensajes dirigidos al público se alinearan con los ideales fascistas. La creación de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda en 1922 y más tarde del Ministerio de Cultura Popular en 1937 centralizó el control sobre la propaganda. Periódicos como Il Popolo d'Italia y Corriere della Serra desempeñaron un papel fundamental a la hora de presentar a Mussolini como un líder infalible. El régimen de Mussolini aprovechó la tecnología moderna en su beneficio con emisiones de radio que amplificaban su voz por toda Italia y películas que servían como herramientas de adoctrinamiento. Mediante la organización de grandes eventos desfiles y exposiciones el régimen elaboró una narrativa de éxito y poder fascista. La educación se convirtió en un campo de batalla para la propaganda a medida que el régimen reescribía los libros de texto para exaltar el fascismo y demonizar a sus enemigos a través de organizaciones como la Ópera Nacional Valia. Las mentes jóvenes fueron moldeadas para abrazar los ideales fascistas desde una edad temprana. La propaganda fascista hacía quedar bien al régimen. También hizo que la gente tuviera miedo y odio hacia sus enemigos. Esto hizo que la gente se mantuviera leal porque tenía miedo. La propaganda del régimen hacía que las cosas parecieran diferentes de cómo eran en realidad y se silenciaba a cualquiera que discrepara. Número 6. Alianzas nefastas. El papel de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Italia desempeñó un papel complejo y lleno de historia en la Segunda Guerra Mundial. Guiada por el ambicioso pero en última instancia defectuoso liderazgo de Benito Mussolini. Buscando afirmarse como potencia europea dominante, Italia se alió con la Alemania nazi. Una decisión que le llevaría a un error de cálculo y a su caída final. Al entrar en la Segunda Guerra Mundial el 10 de junio de 1940, Italia declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia en un intento de situarse al lado de la Alemania de Hitler. Esta decisión se debió a las aspiraciones de Mussolini de hacerse un hueco importante en los asuntos mundiales. La alianza formalizada con Alemania conocida como el Pacto de Acero pretendía reforzar la influencia italiana. pero también encadenó a Italia al destino de la Alemania nazi. A pesar de sus ambiciones iniciales, las campañas militares italianas sufrieron importantes reveses. La invasión de Grecia en 1940 y las luchas en el norte de África estuvieron marcadas por humillantes derrotas y la necesidad de ayuda alemana. Estos fracasos se vieron agravados por un equipamiento anticuado, un entrenamiento inadecuado y un liderazgo deficiente dentro del ejército italiano. A pesar de estos retos, las fuerzas italianas participaron en varios teatros de guerra junto a las tropas alemanas, incluyendo el Frente Oriental y los Balcanes. La marina italiana Regia Marina desempeñó un papel crucial en el Mediterráneo, pero se enfrentó a numerosos retos, como la falta de combustible y de cobertura aérea. El año 1943 marcó un punto de inflexión, ya que los desembarcos aliados en Sicilia y los incesantes bombardeos erosionaron la fe en Mussolini. Esto condujo a su arresto y a la búsqueda de un armisticio con los aliados. Italia se rindió oficialmente el 8 de septiembre de 1943 y cambió de bando para unirse a los aliados contra Alemania. Las secuelas de la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial dejaron una profunda huella en el país. Con ciudades devastadas, pérdidas de vidas humanas y el paso de una agresiva expansión territorial a la derrota de un conflicto interno, el alineamiento de Italia con la Alemania resultó en última instancia una apuesta desastrosa que sumió a la nación en un conflicto global para el que estaba mal preparada. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5 Desvelando horrores olvidados Crímenes de guerra italianos en Etiopía y los Balcanes Mientras que la narrativa más amplia de la Segunda Guerra Mundial se centra a menudo en las atrocidades de la Alemania, los crímenes de guerra y las brutales campañas de las fuerzas italianas en Etiopía y los Balcanes siguen siendo un aspecto menos conocido e igualmente inquietante del conflicto. La invasión de Etiopía en 1935 anunció una campaña brutal en la que Italia utilizó armas químicas, concretamente gas mostaza, violando las convenciones internacionales. La naturaleza indiscriminada de estos ataques causó un inmenso sufrimiento y muerte, teniendo como objetivo no solo a los soldados etíopes sino también a los civiles. A esto se sumaron masas brutales como la infame ataque de Addis Abeba en 1937 en la que las fuerzas italianas mataron a miles de etíopes en una matanza indiscriminada de tres días durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas italianas también cometieron crímenes de guerra en los Balcanes con la ocupación de Yugoslavia y Grecia marcada por la violencia generalizada, las excepciones masivas y el establecimiento de campos de concentración. La masiva dominica en Grecia en 1943 es un ejemplo conmovedor en el que las tropas italianas tomaron represalias contra un ataque partisano matando a unos 150 civiles. Estas acciones no fueron incidentes aislados sino parte de una estrategia más amplia de terror y represión, a menudo con el conocimiento o las órdenes directas de oficiales militares italianos de alto rango. A pesar de la gravedad de estos crímenes, la cuestión de los crímenes de guerra italianos ha sido a menudo pasada por alto en el discurso general. Muchos criminales de guerra italianos no rindieron cuentas en la posguerra. Además, las atrocidades se omitieron en gran medida de la conciencia pública en Italia hasta que surgió un nuevo examen de la conducta del país en tiempos de guerra en años posteriores. Número 4. El auge de la vigilancia fascista. En la oscura era de los regímenes totalitarios del siglo XX, una organización destacó como escalofriante precursora de la infame Gestapo de la Alemania nazista. La opera voluntaria de represión antifascista, creada en 1927 durante el régimen fascista de Benito Mussolini en Italia, se convirtió en la formidable herramienta del régimen para reprimir la disidencia e imponer su dominio autoritario. El nacimiento de la organización marcó un momento crucial en la consolidación del poder de Mussolini. Señaló un cambio de la anterior fase violenta de consolidación fascista, caracterizada por la violencia callejera de los camisas negras, a un enfoque de la represión más sistemático y controlado por el Estado. Al frente de esta transformación estaba Arturo Bossini, nombrado jefe de la policía italiana en 1926. La misión principal de la operación voluntaria de represión antifascista era vigilar, infiltrar y aplastar cualquier forma de oposición al régimen fascista. Su objetivo no solo eran los socialistas, comunistas y demócratas liberales, sino también los intelectuales no conformistas. Operando con una eficacia escalofriante, la organización contaba con una extensa red de informadores y agentes. A finales de la década de 1930 se calculaba que la organización contaba con unos 100. Informantes, una cifra asombrosa para un país del tamaño de Italia. Las tácticas empleadas por la organización eran variadas e insidiosas. Abarcaban desde la vigilancia y la interceptación de la correspondencia hasta medidas más coercitivas como las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento sin juicio previo, e incluso la tortura. La organización mantenía un extenso archivo de expedientes sobre ciudadanos italianos, recopilando información sobre sus actividades políticas, asociaciones personales e incluso su vida privada. Se extendió más allá de las fronteras italianas, con agentes que operaban en otros países europeos para localizar a antifascistas exiliados. Uno de los casos más notorios asociados a la organización fue la detención y posterior muerte de los hermanos antifascistas Carlo y Nelo Rosselli en 1937. Además, la organización desempeñó un papel crucial en la aplicación de las leyes raciales del régimen. A partir de 1938 desempeñó un papel decisivo en la identificación y persecución de los judíos, lo que dio lugar a detenciones, confiscaciones de bienes y finalmente deportaciones a campos de la administración nazis. A pesar de sus amplias operaciones, la Opera Voluntaria di Represione Antifascista siguió siendo una organización reservada que mantenía gran parte de sus actividades ocultas incluso a otras partes del aparato estatal italiano. Sus agentes operaban en el anonimato, trabajando en la sombra, lo que aumentaba la atmósfera de miedo y sospecha que reinaba en la sociedad italiana bajo el fan. Tras la caída del régimen de Mussolini en 1943, muchos de sus agentes se enfrentaron a juicios por sus crímenes. Sin embargo, el alcance total de las actividades de la organización y su impacto en la sociedad italiana permanecieron en gran medida inexplorados durante décadas. Número 3. Intervención fascista. El papel de Italia en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, preludio del conflicto global de la Segunda Guerra Mundial, fue testigo de la importante pero a menudo pasada por alto participación del ejército italiano bajo el liderazgo de Mussolini. La intervención de Italia no fue una mera campaña militar, sino también una cruzada ideológica para ayudar a las fuerzas nacionalistas de Francisco Franco contra el gobierno republicano. La intervención de Italia en la Guerra Civil Española marcó un momento decisivo en su política exterior, revelando ambiciones más amplias del régimen fascista en Europa. La implicación comenzó poco después de que estallara el conflicto en julio de 1936, con Mussolini ofreciendo rápidamente apoyo a Franco para expandir la influencia fascista y contrarrestar el comunismo. Al final de la guerra, en 1939, Italia había desplegado una formidable fuerza de entre 50 y 75, soldados que desempeñaron un papel crucial en varias batallas decisivas. El contingente italiano, conocido como Corpo Truppe Voluntari, estaba formado por unidades del ejército regular, camisas negras, paramilitares fascistas y la aviación elegionaria, un destacamento de la fuerza aérea equipado con tanques, aviones y artillería. Italia demostró su destreza militar a través de estos recursos. Entre los episodios más infames en los que se vieron implicadas las fuerzas italianas, se encuentra el bombardeo de Guernica en abril de 1937, llevado a cabo por la Legión Cóndor alemana con el apoyo de la aviación elegionaria italiana. Pablo Picasso inmortalizó este ataque en su cuadro, que se convirtió en emblema de los horrores de la guerra aérea contra civiles. Las tropas italianas también participaron en grandes batallas, como la de Guadalajara en marzo de 1937. Pretendida como una rápida victoria para mostrar la fuerza militar de Italia, se convirtió en un desastre para las fuerzas de Mussolini, que sufrieron grandes pérdidas frente a las bien organizadas tropas republicanas. Esta derrota empañó significativamente el prestigio de Mussolini y sembró dudas sobre la eficacia del ejército italiano. No obstante, las fuerzas italianas contribuyeron significativamente a la victoria final de los nacionalistas. Aportaron mano de obra y también conocimientos técnicos cruciales, especialmente en el uso eficaz de la artillería y la aviación. Asimismo, los pilotos italianos ejecutaron incursiones aéreas contra objetivos republicanos y prestaron un apoyo aéreo vital en las operaciones terrestres. La intervención italiana en España no fue únicamente una empresa militar. También tuvo una dimensión propagandística. Mussolini aprovechó la oportunidad que le brindaba la guerra para propugnar la ideología fascista y afirmar el dominio de Italia en Europa. Sin embargo, esta narrativa chocó a menudo con las realidades del conflicto en el que las tropas italianas se vieron implicadas en atrocidades y represalias contra civiles. La implicación de Italia en la guerra civil española también tuvo implicaciones más amplias en las relaciones internacionales. Tensó las relaciones con Francia y Gran Bretaña preocupadas por el aumento de la influencia en Europa. Además, acercó a Italia a la Alemania ya que ambas compartían un interés común en apoyar a Franco. Tras la guerra, la intervención de Italia en España se consideró en gran medida un error estratégico de Mussolini. Agotó los recursos de Italia y expuso las debilidades de sus capacidades militares. Además, la intervención hizo poco por mejorar la posición estratégica de Italia en Europa, lo que condujo a un mayor aislamiento diplomático. Número 2. La guerra de Italia contra los partisanos durante la Segunda Guerra Mundial. Italia sufrió un conflicto brutal durante la Segunda Guerra Mundial no solo contra ejércitos extranjeros, sino también dentro de sus propias fronteras. La respuesta italiana al auge de la resistencia partizana, sobre todo en las últimas fases de la guerra, estuvo marcada por una campaña de severas represalias y mascaras, ofreciendo un sombrío testimonio de las brutalidades de la guerra antipartizana. El movimiento partizano en Italia, una red diversa y descentralizada de grupos de resistencia, cobró impulso tras el armisticio de Italia con los aliados en septiembre de 1943. Formados por antiguos soldados, disidentes políticos y civiles de a pie, estos grupos se alzaron en armas tanto contra las fuerzas alemanas de ocupación como contra el régimen fascista italiano. Sus actividades iban desde el sabotaje y la recopilación de información hasta los enfrentamientos armados directos. Ante la creciente resistencia partizana, las autoridades y sus aliados alemanes lanzaron una campaña de represalia violenta. Esta campaña se caracterizó por una estrategia de terror y represalia, dirigida no sólo contra los propios partizanos, sino también contra la población civil acusada de apoyarlos. Uno de los ejemplos más notorios de estas represalias fue la masacre de Marzobato. Entre septiembre y octubre de 1944, las tropas alemanas, ayudadas por milicias fascistas, asesinaron brutalmente a unos 770 civiles en la localidad de Marzobato y sus alrededores. Esta masacre fue una respuesta a las actividades partizanas en la región y figura entre las peores atrocidades cometidas en suelo italiano durante la guerra. Del mismo modo, en agosto de 1944, las tropas alemanas acusaron a más de 560 civiles, entre ellos mujeres, niños y ancianos, en la masacre de Santa Ana di Estasema. La masacre de Ardietín, el 24 de marzo de 1944, ejemplificó aún más la crueldad de la campaña antipartisana. En represalia por un ataque partisano en Roma, en el que murieron 33 policías alemanes, las fuerzas de ocupación alemanas acusaron a 335 civiles y prisioneros políticos italianos. Cada víctima fue vacilada en la nuca con eficacia fría en las cuevas de Ardietine. Estas represalias no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia de terror más amplia. Las fuerzas fascistas y alemanas emplearon a menudo una política de responsabilidad colectiva, castigando indiscriminadamente a pueblos y comunidades enteras por las acciones de unos pocos. Esta política pretendía quebrar la moral de los partisanos y desalentar el apoyo de la población civil. La guerra antipartisana en Italia también se caracterizó por las ejecuciones sumarias y la tortura. Los partisanos capturados y los presuntos colaboradores se enfrentaban a menudo a la ejecución inmediata sin juicio, mientras que otros soportaban interrogatorios brutales. La República Social Italiana, establecida en 1943 bajo Mussolini, desempeñó un papel importante en esta campaña con sus fuerzas de seguridad, en particular las brigadas negras, participando activamente en la reputación de los partisanos. A pesar de los brutales esfuerzos por aplastar su resistencia, los partisanos italianos siguieron resistiendo. Su lucha no fue solo militar, sino también moral contra el fascismo y la ocupación, lo que contribuyó significativamente a la liberación de Italia. Número 1 el dramático final del fascismo y la caída de Benito Mussolini. Durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Italia se enfrentó a un periodo turbulento y oscuro dirigido por la República Social Italiana, un estado títere de la Alemania establecido tras la rendición de Italia en 1943. Este régimen, dirigido por Benito Mussolini, sumió aún más a Italia en las garras del fascismo y se vio trágicamente envuelto en las atrocidades del olor. Tras la rendición de Italia, las regiones del norte y del centro cayeron bajo la sombra de la ocupación nacional, allanando el camino para el nacimiento de la República Social Italiana, a menudo denominada República de Salo. Este régimen, que reinó de 1943 a 1945, se convirtió en sinónimo de su lealtad a la alemán y su determinación de seguir luchando junto a las potencias del eje. Bajo el liderazgo nominal de Mussolini, la República Social Italiana se convirtió en un instrumento de ejecución de las políticas nacionales. El régimen participó activamente en la persecución y deportación de judíos, lo que condujo a la desgarradora deportación de aproximadamente ocho judíos del territorio de la República Social Italiana a los infames campos de la Constitución nazi, especialmente Auschwitz. La colaboración del régimen con la Alemania nazi alcanzó su punto culminante con la redada del gueto judío de Roma el 16 de octubre de 1943, en la que más de uno. Judíos fueron detenidos y deportados a Auschwitz en un solo día. Aparte de su implicación en el holocausto, la República Social Italiana también fue testigo de un resurgimiento de la violencia y la represión fascista. El aparato de seguridad del régimen, incluidas las tristemente célebres brigadas negras, desató una campaña de terror contra los partisanos, los disidentes políticos y cualquiera que fuera percibido como una amenaza para el Estado. La época se caracterizó por las ejecuciones, las torturas y las represalias, creando una atmósfera de miedo y violencia en toda Italia. Mussolini, antaño el indiscutible dictador de Italia, luchó por ejercer una auténtica autoridad bajo los ocupantes alemanes. Cada vez se parecía menos a su antiguo yo, repetía las ideas nacionales en sus discursos y normas, centrándose en la lucha contra la guerra total y diciendo cosas odiosas sobre los judíos. A pesar de sus esfuerzos, la República Social Italiana vaciló a la hora de combatir el creciente movimiento partisano dentro de Italia. Gracias a la falta de recursos y a la desafección generalizada del pueblo italiano, los partisanos, animados por el apoyo de los aliados, ganaron fuerza y acabaron desempeñando un papel fundamental en la liberación de Italia y la caída de Mussolini. La República Socialista Italiana encontró su fin con el avance aliado en el norte de Italia y el levantamiento de los partisanos italianos en abril de 1945. Mientras las fuerzas aliadas se acercaban, Mussolini intentó escapar a Suiza, pero fue capturado y adoptado por los partisanos italianos. Fue un periodo que marcó el dramático final del fascismo en Italia. Posteriormente, se intentó castigar a aquellos que formaron parte del fascismo e hicieron cosas terribles. Esto condujo al proceso de Verona en 1945, en el que importantes miembros del régimen fueron juzgados por lo que hicieron en la República Social Italiana. En la posguerra, Italia se enfrentó a la ingente tarea de reconstruir y reconciliarse con su pasado fascismo. Aunque los juicios de posguerra no alcanzaron la escala ni el impacto de los juicios de Nuremberg en Alemania, los debates en torno al legado fascismo de Italia han cobrado impulso a lo largo de los años. Los esfuerzos, que incluyen la creación de monumentos conmemorativos y museos como el Museo Nacional de la Resistencia Italiana han sido fundamentales para garantizar que no se olviden las lecciones de este oscuro periodo. Hoy, el aniversario de la liberación de Italia, que se celebra el 25 de abril, se ha convertido en una fiesta nacional que conmemora el final del fascismo y la ocupación por lo que sirve de conmovedor recordatorio de la lucha y el triunfo de Italia sobre su oscuro pasado. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.